Hola mis viajeros, bienvenidos a Los Ángeles, estamos en la Placita Olvera ¿Qué tal gente viajera? Bienvenidos a Los Ángeles, nos encontramos aquí recorriendo lo que es la Placita Olvera Les voy a presentar en este video todo este corredor turístico y van a ver qué bonito está Caminando unas cuantas cuadritas más adelante aquí del centro de Los Ángeles Vamos a llegar a este centro histórico donde se encuentra la Casa Pío Este edificio que ustedes ven ahí fue el primer hotel aquí en California en 1869 Y ahora se le conoce como un lugar histórico y se le llama la Casa Pío Es muy importante amigos conocer este lugar ya que aquí fue el nacimiento de lo que hoy conocemos como la ciudad de Los Ángeles Y justamente estamos aquí en lo que es la Placita Olvera En este símbolo podemos ver cómo se llamaba el pueblo de la Reina de Los Ángeles Ahí está la fecha septiembre 4 de 1781 Y lo muestra en esta cruz está aquí justamente enfrente de la Placita Olvera La verdad amigos a mí me gustó muchísimo esta placita ya que me recuerda a todos los zócalos o las plazas que tenemos allá en nuestro México Y esta fue inspirada en una de las plazas allá del estado de Sonora Así es que pues bueno es un pedacito de México aquí en Estados Unidos Ahora justamente voy caminando aquí por la callecita que se llama la calle Olvera Este está llena de puestecitos que ahorita en un ratito más ya no tardan en abrir Como son las 9 de la mañana amigos todavía muchos puestecitos no abren Pero vean este sí madrugó y vende pues ahora sí que muchas artesanías de allá de nuestro México A la mitad de la calle vean me encontré esta casa muy bonita Que es la casa Ávila Adobe Y ahora es un museo Porque toda esta propiedad fue una de las primeras casas aquí en el centro de Los Ángeles Y ahora es un museo Y la entrada es gratis todos los días excepto los martes Así es que hoy no vamos a poder entrar porque hoy está cerrado Pero mañana o la otra semana los voy a traer a que conozcamos esta casa Construida en 1818 por el señor Francisco Ávila Que también fue alcalde de aquella época de aquí de la ciudad de Los Ángeles Cuando la población en aquellos entonces era de 415 habitantes Imagínense Pues bueno amigos vamos a seguir aquí caminando por este corredor turístico Vean aquí están todos los puestecitos Algunos ya abrieron Vamos a ver que más encontramos en toda esta calle que es la calle Olvera Aquí por la acera de enfrente estoy viendo una casa que me llamó la atención Déjenme los acerco Dice ahí que es la casa California Me llamó mucho la atención este portón Me dicen los comerciantes de aquí que ahí hoy está cerrada Pero ahí venden artesanías de nuestro México Y yo voy a aprovechar esta portada o más bien este portón para tomarme una foto para mi Instagram Y llevarme el recuerdo aquí de la casa California Vean amigos unos pasitos más adelante me encontré esta jardinera con el nombre aquí de la calle Olvera Street Que pues ahora está cerrada para el uso peatonal Y vamos a seguir aquí recorriéndola Les sigo mostrando las artesanías que voy encontrando aquí a mi paso En verdad mis amigos viajeros y viajeras Me gustó muchísimo aquí la calle Olvera Está todo muy limpio Tiene algunas cosas que me recuerda a mi México Y por lo que sé aquí el 5 de mayo lo celebran a todo lo que da Y eso me hace sentir muy orgulloso de mis raíces Ya que nos hace sentir a los que vivimos en este lado del mundo aquí en Estados Unidos Pues un pedacito de nuestro México o de nuestro Latinoamérica Porque aquí toda la comunidad hispana se reúne en este lugar Vean ahí está Don Ramón, La Chilindrina, en fin Hay muchas cosas amigos que nos recuerdan nuestros países Y la verdad este es un lugar para sentirnos muy orgullosos de ser hispanos Vean está todo ahorita muy despejado porque son las 9 de la mañana Más al rato yo quiero imaginarme que esto se va a llenar Ya empieza a oler a comida y los restaurancitos empiezan a hacer sus desayunos Aquí en lo que es esta la calle Olvera Y ahorita pues más adelantito vamos a ver que se nos antoja de aquí de los puestecitos Por lo pronto déjenme les muestro Aquí está como que una fuentecita No está prendida pero se ve muy bonito porque todo está en azul Se me hace bien padre este lugar así como si fuera un pequeño escenario para tomarte unas fotos Muy padres aquí vi un señor que llegó se sentó Está afinando ahí su guitarrita Y pues este todo se me hizo bien bonito La verdad el clima de aquí de California es excelente Vamos a ver que está tocando este señor Como que nos da un poquito de nostalgia no amigos Al escuchar esas notas de allá de nuestros pueblos Y bueno amigos quiero mostrarles ahora lo que son los baños públicos de aquí de la placita Olvera Vean esta es su entrada Ahí dice el pueblo de Los Ángeles Así era el título original de aquí de la ciudad cuando inició Y bueno es como que un corredor amigos la entrada aquí a los baños públicos Se ve bastante limpio Me gusta todo lo que es la decoración Sus candiles Y si ustedes ponen atención de los dos lados de las paredes Vemos unas fotografías vean Este con imágenes de cómo lucía Los Ángeles en sus inicios De este otro lado vemos personajes históricos de aquí de la fundación de Los Ángeles Y aquí está una foto de cómo lucían las casas en aquellos entonces Y no se me olvida que la próxima semana les voy a traer a que conozcamos por dentro la Casa Ávila Para que ustedes se den una idea cómo lucían las casas de aquellos tiempos Vean esta es la entrada al baño Ahorita no voy a entrar Huele bastante limpio Huele bien Aquí está una guardia Y bueno nosotros vamos a subir a seguir caminando aquí por este corredor turístico Viajeros ya me dio hambre Vamos a buscar algo de comer aquí en la placita Olvera Así es que los invito a que me acompañen Bueno vamos a ver este es el primer restaurante que me encuentro aquí en la calle Olvera Está muy bonito vean la decoración muy de nuestro México Huele bastante rico se ve que ya están cocinando ahí adentro Vamos a ver aquí la carta Unas enchiladas están costando casi 18 dólares Wow si que está caro eh Este será porque está muy bonito Vean las tejas Pero si 18 dólares como que si se fueron jefes eh Aunque yo sé que aquí en California todo es más caro que en otros estados del país Pero bueno voy a seguir viendo a ver Que otros precios ofrecen los demás lugares que están aquí a la redonda Vamos a caminar más adelante Aquí está otro puestecito de comida Vamos a entrar aquí a ver los precios Vean amigos ahí está Mi desayuno del día de hoy consiste en un sope Una enchilada Un taquito Arroz y frijoles Vean por 11.95 En verdad que sí que están caros los desayunos Antes amigos con 7 a lo más 8 dólares desayunabas Pero ahora todo está bastante caro En especial aquí en el estado de California amigos Así es que para venir preparados si vienen a California Vean aquí nos dan como que unas tostadas de entrada Con un guacamole Una salsita Y la verdad sí estoy bastante asombrado De los precios actuales De lo que son los desayunos Por aquí en el estado de California Pues sí amigos así están los precios Vean casi 2 dólares te cuesta una bebida O un café Y las quesadillas están aquí arriba Déjenme les muestro Cuestan 9.95 Casi 200 pesos Una quesadilla Así es que sí están caritas Vean ya llegó mi plato Que por cierto me lo dieron en un plato desechable Este vean casi 12 dólares este platillo Que está realmente muy sencillo Pero pues bueno Ese fue Más bien va a ser mi desayuno de esta mañana Y pues ya ni llorar Vamos a entrarle Y buen provecho Mi gente pues bueno vamos a ver aquí Que se nos pega De los puestecitos aquí de la calle Olvera A mí me gustó mucho esta placa de Los Ángeles Se me hizo bastante padre Esta también está suave Desde muy chavo me ha gustado coleccionar placas de autos Vean aquí hay bolsas Hay muchas cosas de artesanías de allá de nuestro México Y esta calle Olvera amigos se llama así en honor a un juez local Que en aquellos tiempos de 1877 se llamó Agustín Olvera Y en su honor se le nombró así esta calle Hasta 1930 amigos esta calle fue cerrada Este al tránsito y ya se convirtió en peatonal Verá o corredor turístico Vean aquí tiene una fuentecita O más bien el pozo de los deseos Donde la gente viene Avienta sus moneditas Y piden sus deseos Y bueno con estas últimas imágenes amigos De la calle Olvera Me estoy despidiendo de ustedes Invitándolos a que no se pierdan mi próximo video Porque los voy a llevar al planeta de Star Wars En verdad que les va a encantar todo este set de filmación Vamos a conocer el halcón milenario por dentro Entre otras naves amigos Así es que nos la vamos a pasar increíble aquí En el set de filmación de Star Wars Así es que no se lo pierdan Nos vemos la próxima semana Cuídense mucho amigos Chao, chao